Hola, soy Elena. Soy Sayoa. Justo me pilláis camino a mi trabajo. Un día más dedicándome a lo que más me gusta. Y listo me dice invitarte a An, y Elena, y su guardia gustando ensayarla es algo de suerte. No es un negocio, es una forma de vida. Emprendí hace un tiempo mi propio negocio y lo volvería a hacer mil veces. Dedicarme a lo que me gusta es un verdadero lujo. La verdad que es lo mejor que he hecho en mi vida. Aprendo constantemente y disfruto cada día del entorno en el que vivo. Es muy gratificante poder poner en práctica todos los conocimientos en algo que me apasiona. Pero sobre todo, disfrutar de ello con total libertad. Mañera, no neta, que tenga que ver con el cascultadá. Sí que es verdad que hay días malos, como en todo, pero te aseguro que merece la pena. Hay que estar en constante renovación, innovar y actualizarse. Bueno, ya ha llegado. Eh, que no os he dicho a qué me dedico. Tengo una tienda de moda en Olitec. Tengo un comercio rural en Ochagavía. Tengo una tienda-taller en San Huesa. ¿Y tú? ¿Te animas a ser comerciante? ¿Comerciante de San Hueso? ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante? ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante? ¿Quieres transformar, gestionar, innovar, emprender, planificar, crecer, aprender, crear? ¿Quieres ser comerciante? ¡Tú también puedes ser comerciante! Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso. Zuene, mercatari izan zaitezke. Bisitatu mercataritza.navarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu. Gobierno de Navarra. Navarroako Gobernoa.